Chicos, escúchenme, tengo un plan muy planoso. ¿Están preparados para escuchar mi planoso? ¿Qué plan tienes tú, Morita? Y es que, escúchenme, la vez pasada salió muy bien molestar a papá. ¿Por qué no lo volvemos a molestar hasta el punto que se enoje con nosotros? Morita, ¿pero tú no crees que eso es ser un niño malo y nosotros somos niños buenos? Pues yo soy el malo, entonces es una influencia hacia ustedes. Es cierto, Timo, tú y yo somos buenos. ¿Qué hacemos? Yo soy Timo y no entiendo nada, chicos. ¿Cómo que no entiendes nada? Oye, Morita, me has influenciado. Yo ya soy malo. ¡Timo, te toca ser malo! ¡Timo, te influencio! Yo soy... ¡Ah! Me he convertido en malo ahora. Escúchame, Timo, tengo un regalo para ti, para que no mueras tan rápido. Ponte eso. ¡Ponte eso, Timo! ¿Y qué es eso? ¡No! ¡Lo dejaste! ¡Me lo puse yo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me lo he puesto! ¿Pero qué es eso? Eso es un profesor de... Bueno, hice mi labor, Morita. Es que si morimos, revivimos ahí mismo. Es como una doble vida, ¿entiendes? ¿En serio? Y quería darte la doble vida a ti, pero se lo agarró a tu hermano Ale. Pégale. Pues me voy de la casa. ¡No! ¡No, Timo! Yo sé que te robé y te hice mal, pero no es para tanto. Vamos a molestar a papá. Oigan, ¿sabes qué es momento de qué? ¡Un reto de likes! ¡Reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, chicos? ¡Un reto de 278 likes! ¡278 likes para más videos como esto con mis hermanitos! ¡No te olviden de dejar su like y suscribirse! La palabra del día de hoy es ¡Carro! ¡Oh, auto! ¡Carro! Y le damos corazoncito. ¿Qué estás haciendo, Timo? ¡Sí! ¿Qué estás pidiéndome? Acabo de comprar unas galletas por Amazon. ¿Por qué compras galletas? Las galletas te hacen... ¡No, eso no son galletas! ¡Timo! ¿Eso no son galletas? ¡No, qué torisos! ¡Timo, hay una rata! ¡Qué rico! ¡Me va a comer la rata! ¡Nam, nam, 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 nam! Timo pidió de... Timo pidió de todo. Pidió radios, pidió clavos. ¡Esto parece una caja rata! ¡No! ¡Ai! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Toma? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué está pasando en la caja. ¡Namá, yo! Hueva una rata, morita. ¿Por qué ha pedido tantas ratas, hombre? Oye, Timo, ¿por qué pedís tantas ratas? Lola, mi... Entopido perdón públicamente No fue mi intención Me voy a abrir un hilo en Twitter No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo que pues a medio tiempo Ya está, oye morita Se van las ratas Yo digo que hay que darle de comer rata a papá Para comenzar a molestar 20, 20, morita Vamos, vamos, vamos ¿Quién cerró la puerta? No podemos abrirla porque ha cerrado la puerta otra vez Papá me acaba de secuestrar ¿Cómo que te secuestro? ¡Corretivo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, papi, abre la puerta Ey, si abren la puerta, por favor ¡Abre la puerta, papá, por favor! Está electrocutando ya Ya lo vi Ahí está, ahí está Vámonos Vamos, papá ¡Abre la puerta, vamos! ¡No, pero ahí está! ¡Abre la puerta! ¡No, no te preocupes! ¡Oye, papi, te tengo un regalo! ¿Qué tienes aquí? Es una rata para ti Escucha, chicos Tengo preparada la broma perfecta para papá Vamos afuera ¿Tenemos uno para todos? Cada uno agarre uno y empezamos a molestarlo Papá, vente para adentro ¡Vente, vente, vente, vente! Para adentro, papá Ahí está Perfecto, uno ¿Qué es eso? ¡Abre la puerta para adentro, papá! ¿Qué te vayas para adentro? ¡Vamos, adentro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lo ataque! ¡Oye, papi! Se puso triste la esquina ¡Papá! ¡Ya está! ¡Vamos, feliz, polo, feliz! ¡Vamos, polo, feliz! ¡Ataquenlo! 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 ¡Espera! ¡Eso nos hace un amor triste! Papá, no me puedo parar Ya, ahora sí ¡Aaah! ¿Qué hizo mi papá para merecer esto? ¿Alguien me cuenta? ¿Me explica? No sé, somos bebés malos tratando de molestar a papá Esto me rejuvenece Recórcholes, imagínense que papá se enojase con nosotros y nos castigara Oye, me acabo de quitar el bate Me va a castigar con el bate ¡Vaya a hacer un dibujo! ¡Quietos todos, quietos! ¡No me va a castigar! ¡No, no, no, no! ¡Quieto, no me va a castigar! ¡No me va a castigar! ¡Tiene un bate! ¡Está castigado! ¿Qué? ¡Estamos castigados! ¿Por qué? ¡Ese respira! ¡Listo, está castigado! ¡Vayan a su habitación! ¡Píntale la cara! ¡Píntale la cara! ¡Píntale la cara, Timon! ¡Píntale la cara! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la habitación, chicos! ¡Te pegó un patazo, Timon! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos a la habitación, muchachos! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Acaban de castigar! ¡Muy triste! ¡Vámonos a la habitación! ¡Oye! ¡Esa es una situación muy triste! ¡Muy triste! ¡Vámonos a la habitación que nos han castigado! ¡Chicos! ¡Escúchenme! ¡Tengo! ¿Qué? ¡Tengo un grandioso plan! ¡Escúchenme! ¡Pero acabamos de cerrar la habitación! ¡Están preparados! ¡Vamos a lanzarle popó en la cara, papá! ¡Vamos! ¡No! ¡A mí no! ¡Qué bústis! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme, chicos! ¡Tengo un planoso! ¡Un planoso! ¡A ver! ¡Escúchenme! ¡A ver! 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 ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡El plan no es este! ¡Como papá nos ha castigado! ¡Tenemos que escapar de la casa! ¡Vamos a robar su auto! ¡Nos vamos a escapar con su auto! ¡Y nos liberamos de papá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moreta! ¡Súbete contigo! ¡Vamos! 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 ¡Aprietas! ¡Chif! ¡Manejas más rápido, hermano! ¡Hola, papi! ¡Chao, papi! ¡Chicos! ¡Les comunico por radio! ¡Papá está en la cocina! Bueno, nosotros nos salimos en el cuarto ¡Ya vamos! ¡Ay! ¡Papá nos está poniendo recién! ¡Ok! ¡Si él está en la cocina! ¡En la cocina! ¡Escúchame, dale! ¡Distráelos! ¡Y contigo me voy al carro! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡El carro ya tiene llave, chicos! ¡Les hablo por radio! ¡Cambio fuera! ¡Ok! 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 ¡Papá nos escuchó! ¡Increíble! ¡Vámonos! 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 ¡No se escuchó y ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Corran, corran! ¡Tenemos que escapar de Latinoamérica! ¡Papá ya escuchó que prendimos el auto y está viniendo rápido! ¡No! ¡No! ¡Súbanse todos! ¡Ustedes se están castigando! ¡No! ¡Pero qué? ¡Está llegando el auto! ¡No nos agarraron mis llaves! ¡Yo, yo voy! ¡No puedo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Pero Timo! ¡Con Dios salí en Timo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? Esta escapatoria, este planazo ha salido muy mal. ¡Chicos! ¡Nos escapamos de casa! ¡Robando el auto de papá en Cushordadis! ¡Sí! ¡Timo! ¡Es el momento de baile! ¡No! 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 ¡Tras caras! ¡Momento de baile! ¡Que faltan 10 segundos! ¡Momento de baile! ¡Momento de baile! ¡Momento de baile! ¡Estoy morando! ¡Momento de baile! ¡Momento de baile! ¡Faltan 3 segundos! ¡Momento de baile! ¡Qué increíble! ¡Los momentos de baile! ¡Adiós!